Hola a todos amigos santos, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Quieres usar tu cómodo control de Xbox One en tu PS4? Hoy te enseñaré cómo conectarlo sin sufrir de retraso en la entrada. Comencemos. 1. Conexión por cable USB La forma más confiable y con menor demora de entrada para conectar tu control de Xbox One a tu PS4 es a través de un cable USB. Busca un cable micro USB y conecta un extremo al control de Xbox One y el otro a uno de los puertos USB de tu PS4. Así de simple. La conexión por cable te asegura la menor latencia posible, lo que es ideal para juegos que requieren reflejos rápidos. 2. Configurar el control en la PS4 Una vez conectado a la PS4, reconocerá automáticamente el control como un dispositivo genérico. Puedes personalizar la configuración del control en los ajustes de accesorios de tu PS4. Aquí podrás ajustar la sensibilidad de los sticks, reaccionar botones y personalizar otras opciones según tus preferencias. Así tendrás una experiencia de juego completamente a tu medida. 3. Descargar un perfil de mapeo de botones. Esto es opcional. Para una experiencia más personalizada puedes descargar un perfil de mapeo de botones creado por la comunidad. Estos perfiles te permiten asignar las funciones de los botones del Xbox One a los botones de la PS4 de una manera más intuitiva. Puedes encontrar estos perfiles en foros y comunidades online dedicadas a los videos. Y listo, ya tienes tu control de Xbox One funcionando a la perfección en PS4. Recuerda que la conexión por cable USB te ofrece la menor demora de entrada, lo que es ideal para juegos competitivos. Suscríbete a mi canal para más tutoriales y no olvides darle like a este video. Hasta la próxima.